Vamos con otra cosa y es que el señor Cash pues se fue a hacer su trabajo. Quería hacer esto hace tiempo. Ojalá que esta noche tengamos Showtime. Vamos a ver. De ponche por favor de Dios. Hoy le vamos a preguntar a la gente ¿Quién será nuestro héroe? Necesitamos un héroe porque Panamá está medio lento está medio atrasado entonces la gente necesita un héroe. Vamos a preguntarle a la gente con la cámara del gran Luis. ¿Qué pasó, papá? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? ¿Antes quedé para acá? ¿Quién sería el héroe para Panamá? El héroe de Panamá porque Panamá está medio temblando. Ricky Martinelli, papá, te tortugó. No está en nada. Digo, yo sé que él no ganó, viejo, pero tranquilo. Nosotros estamos esperando en el 2029 vamos con todo. Hizo el metro. Hizo el metro. Hizo. Va a venir a Brasil creo que se llama el corredor este. O sea, en la cinta costera 3, en algunas cosas ayudó y en otras cosas se la acabó. Pero pero el manto va a ir. Todo el mundo está parado, la economía está lenta, la construcción, no quieren firmar, eso es muy duro. El héroe es Martinelli. ¿Seguro? ¿Qué pasó con ese peinado? ¿Tú vienes de una obra de teatro o no? No. ¿Tú peinado? A mí peinado. ¿Normal o normal? ¿Qué le parece Luis? Jovencito. ¿Quién sería el héroe para Panamá? El héroe, el héroe de Panamá, porque Panamá está medio temblando. No sé, yo no me meto en nada. Martinelli, Martinelli. ¿Te lo vives? Martinelli. Él dice que... Varela no ha hecho nada. Un aplauso para Martinelli. Primero, un aplauso para Martinelli. ¿Qué es tu nombre? ¿De dónde estás? Los Angeles. ¿De dónde las tablas? Los Angeles. Panamá City. ¿De qué hora en Panamá City? ¿De qué hora en Panamá City? Diez de Es. Diez de Es. Diez de Es. Y un... De gusto de Gustave. Debebo... De estructura. De estructura. El edificio Es muy grande Yo soy inglés y london Yo soy london ¿Qué es esto? El mundo refores La televisión internacional La copia y la libra El mundo del delfín El mundo del delfín El delfín es El saltar El saltar ¿Tú y la pasión? La movilización Sí Tú y la movilización Y la pata Y la pie Y la pie Y la pie Y la pie Es muy despacio hoy Ah, pero Y tú y yo no estoy En el cine Y el camino Y el camino Y el camino Más rápido Ok, ok Todos en el delfín En el panamá Y el camino Showtime ¡Adiós!